Disculpe, ¿es usted una bruja? Escrito por Emily Horne e ilustrado por Paul Paulack. Horacio era un gato, un gato muy muy negro. Vivía en la calle y no tenía muchos amigos, así que era bastante solitario. En los días fríos, Horacio iba a la biblioteca pública. La biblioteca era tibia y confortable y tenía muchos libros buenos para leer. Un día, Horacio encontró un libro llamado La enciclopedia de las brujas. Era realmente interesante. Entre otras tantas cosas, decía, Las brujas usan medias de rayas y sombreros puntiagudos. Las brujas viajan sentadas sobre escobas. Las brujas tienen grandes calderas para preparar pociones mágicas. Las brujas tienen toda clase de mascotas. Cuervos, lagartijas, búhos y murciélagos. Pero sus preferidos son los gatos negros. Si logro encontrar una bruja para mí, tal vez ya no tenga más frío ni me sienta solo nunca más, pensó Horacio. ¿Entonces? Se dispuso a buscar una bruja. Mientras caminaba por la calle, Horacio vio a una niña que llevaba medias de rayas, exactamente como aquellas que describía el libro de brujas. Disculpe, ¿es usted una bruja? Le preguntó. Cuando la niña se volteó y vio a Horacio, dio un salto. ¡Ay! ¡Un gato negro! Gritó. ¡Eso es señal de mala suerte! Y huyó como si hubiera visto un fantasma. ¿Acaso soy tan aterrador? Se preguntó Horacio. Suspiró y siguió su camino. Horacio escuchó algo así como un osilbido y vio que alguien barría los adoquines con una escoba que era exactamente igual a la que aparecía en el libro. Esta tiene que ser una bruja, pensó. Disculpe, ¿es usted una bruja? Preguntó Horacio. La persona se dio la vuelta. ¡Era un barrendero! ¿Acaso me veo como una bruja? Le preguntó a Horacio, mientras se reía a través de sus gruesos bigotes. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ups! Dijo Horacio. Y siguió caminando por la calle. Después, Horacio vio a una mujer a través de una ventana. Ella estaba cocinando en una enorme caldera, exactamente como la que aparecía en el libro. ¡Tiene que ser una bruja! Pensó Horacio. Horacio se acercó a la ventana. Disculpe, ¿es usted una bruja? Le preguntó. ¿Cómo te atreves a llamarme bruja? Le gritó la mujer. ¡Largo de aquí, gato malvado! ¡Y no vuelvas a aparecerte por aquí! No quise ofender, murmuró Horacio y se escabulló rápidamente. No he tenido mucha suerte para encontrar una bruja. Pensó Horacio mientras regresaba a la biblioteca. Tomó un libro de la repisa y se dispuso a leer. No se fijó en las seis extrañas figuras que se encontraban detrás de la estantería. Pero las niñas sí se fijaron en Horacio. Corrieron al farlo y lo abrazaron y acariciaron. ¡Qué gatito negro tan hermoso! Gritaron todas. Horacio estaba muy abochornado. En ese momento escuchó la voz de una mujer. ¡Silencio, mis pequeñas brujitas! Recuerden que estamos en una biblioteca. Disculpen, ¿acaso ustedes son brujas? Preguntó Horacio. Por supuesto, respondió la mujer. Ellas son aprendices de brujas y yo soy la maestra bruja. Y sin duda lo eran. Tenían escobas y medias de rayas y sombreros puntiagudos. Exactamente como en las ilustraciones del libro. Mi nombre es Horacio. Dijo Horacio muy compuesto. Y desde luego que todas pueden llevarme a casa. Así es, concedió la maestra. Pero también podemos llevarte a la escuela, si así lo quieres. Sí, por favor, respondió Horacio. Y todas las niñas aplaudieron. Y ahora, niñas, guarden silencio, por favor. Escojan sus libros y resérvenlos, ordenó la maestra. Tú también, Horacio, agregó. Enseguida regresaremos a la escuela para nuestra clase de hechizos y pociones. Y te mostraremos tu nuevo hogar. Te va a encantar ser el gato de una verdadera escuela de brujas. ¿Te gustó este cuento? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!